Ok, antes de empezar tengo que explicarles algo Estuve desaparecida como por más de una semana No sé Pero bueno, en fin, vengo a explicarles esto Lo que pasa es que estuve, estoy, bueno, aún estoy de viaje Estoy de vacaciones, de hecho, en la playa Y todavía no vuelvo, por eso digo que estoy de viaje Entonces, por eso no había tenido tiempo de grabar más videos Así que, ok, ahora llegó la actualización de Año Lunar Y, pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae esta actualización Estoy un poquito, no sé qué me pasó en mi boca, en fin Vamos a ver qué nos tocó de novedades Ok, aquí tenemos las novedades Por si no les dije, hola, ¿cómo están? Ahora sí, ahora sí vamos a ver todo lo que llegó en esta nueva actualización Ok, se marca el Año Nuevo Lunar Llegó el Año Nuevo Lunar con una nueva casa-templo Disponible para que decores y celebres con el mejor estilo místico del universo ¡Uh! Esa casa es muy linda Poder del dragón ¡Ay! Volvió la misma, el mismo atuendo que estoy usando ahora Vuelve la mascota dragón lunar Y el importante estilo de dragón Y eso no es todo También habrá objetos decorativos y una poderosa cometa ¡Uy! ¡Qué genial! Minijuego a la luna ¡Uy! Bueno, un minijuego La escalera más radical y mágica llega al entorno del Año Nuevo Lunar Tendrás que avanzar hasta el final para llegar a la luna ¿Podrás? ¡Ay! Claro que sí Esto debe ser como hasta la cima, el juego este Bueno, ahora vamos a ver todo Bueno, ahora vamos a dar un vistazo a la isla Que está toda decorada ¡Dios mío! ¡Santísimo! ¡Qué! ¡Miren cómo quedó todo! Bueno, espero ahora Por si acaso, si está pegando mucho esto es por causa del internet No sé qué está pasando, pero en fin Espero no nos falle Pero miren cómo está todo ¡Me encanta! Y la torre de área está toda de estilo... Estilo chino, me encanta Tenemos... ¡Ay! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? A ver Me llamo Sang Y soy el guardián del conejo de agua Me dedico a proteger su sueño Y a mantener el equilibrio de la naturaleza ¡Muy bien! ¡Interesante! La desaparición de la luna perturbó el sueño del conejo Ahora tenemos que trabajar juntos Para devolver la luna al lugar que le corresponde ¡Exactamente! ¡Ay! ¡Me encanta tu outfit! ¿Cómo te llamas? Sang, eso Me encanta tu outfit La torre está súper linda Miren, está súper linda Ok, ahora vamos a ver lo que... Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? A ver, hay un carrito aquí Está cargando No sé qué sea ¡Banana! Es un outfit de banana ¿Qué es esto? Es una caja sorpresa Pero de banana ¡Uh! ¡Genial! ¡Wow! Está increíble El problema Es que... A ver, ¿cómo salgo de esto? El único problema Es que tengo pocas gemas Así que vamos a tener que ahorrar gemas Otra vez Y bueno Vamos a ir más... Para ir más rápido a la isla Voy a agarrar la moto Ahora sí estamos yendo a la isla Con el fuego un poquito lento A ver ¡Wow! Está todo súper decorado ¡Qué lindo! ¡Miren! ¡Esa no es la escalera! ¡Ay! Esperen, olvidé ver algo Olvidé ver algo Vamos a ver ¿Quién los paquetes? Ah, la casa Aquí está la casa Templo Tenemos los ítems Algunos son nuevos, creo Creo que son del año pasado todos A ver Porque vi algo nuevo aquí ¡Ah! Miren, estos son nuevos Están por gemas Ok Aquí tenemos ¿Qué es esto? Cometa de dragón ¡Ah! Esta es la cometa de dragón Aquí tenemos A lo de dragón Que por cierto Ya tengo Tengo casi todo Tengo la ropa Tengo la mascota Solo me faltaría Esa patineta Y el lanzador Que no lo tengo En fin Creo que solo sería eso por aquí No trajo pase de venta Vamos a ir a ver La isla de la diversión Que estoy curiosa Tengo Tengo curiosidad Y bueno Aquí estamos En la isla de la diversión Y ganamos pegatina A ver Feliz año nuevo lunar Participa en el evento Del año nuevo lunar 2023 ¡Oh! Aquí tenemos Una misión ¡Ah! Son las misiones Del evento Visita la isla De la diversión Tenemos que cargue Ahí cargó Perfecto Y miren Aquí como una cascada ¡Oh! Miren Y puedes bañar Tu mascota ¡Qué genial! A ver ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos esto Que no sé qué sea A ver Si subimos por aquí Son como cartas chinas ¡Ay! Miren Aquí están las linternas Que podemos encenderlas Ya voy a hacer un video Explicando esto Y Pues para qué La máquina del científico Volvió Volvió la máquina del científico ¿Qué es esto? A ver Dice Esta máquina nueva Es genial Científico Pero no No puedo mutar Las mascotas Que ya Tengo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo investigaremos Un poco más Me encanta Traerte novedades ¿No? ¿Qué mensaje tan confuso? Bueno En fin Aquí es esto Está como ¡Wow! Me encantó La temática de la isla Es súper linda A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una tienda Aquí está el conejito Miren Volvió el tigre de agua ¡Qué genial! A ver Voy a subir más acá Porque sé que pueden haber cosas Aquí Ah miren Hay un árbol ahí Bueno Quiero Ahora lo que quiero ver Es la casa Quiero ver la casa Ok Aquí estamos en la casa Y ¡Wow! A ver En primer lugar No sé qué es eso Está súper linda Tiene como Esto Eso se parece a los probadores Que tienen las pasarelas de moda ¿Sabes? Pero bueno Aquí tenemos la misma cascada Aquí tenemos No sé Esto es como templo ¿Vieron? Así como el nombre de la casa Bueno Es un templo ¿No? Tenemos el tobogán Aquí tenemos No entiendo mucho la cultura china Saben Pero la casa es lindísima Para mí Esto es como un escenario Espérense No tengo baile Ahora sí Vean Es como si fuera un escenario ¿Sabes qué es eso? La casa O tiene O tiene un segundo piso No sé A ver Algo por atrás del escenario Hay algo Hay una escalera Hay una escalera Se puede ver Un tipo de escalera A ver ¿Qué vemos aquí? Sí Aquí hay una escalera A ver ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae? Y nos pone de muestra Todos los itens De navidad De año lunar Bueno Aquí tenemos más cuartos Este es más chiquitito Aquí tenemos este otro Que es más grande Este da para hacer una habitación Si vengo a conseguir esta casa Esta va a ser mi habitación Definitivamente Porque es demasiado grande A ver Oigan Me encanta La estructura de la casa Es hermosísima Amo la estructura Aquí tenemos como su cocina Wow Esta Estoy impresionada Estoy impresionadísima Porque Cada casa nueva que sacan Tiene una estructura diferente Eso es lo que me gusta mucho A ver Creo que eran solamente los cuartos Porque hay un montón de pasillos Y cosas así Ahora vamos a bajar Bien escondida Tendría la escalera ¿No? Pero bueno Me encantó Mi parte favorita También fue esta El escenario Bueno Oigan las ventanas Son ventanas No sé Bueno en fin Mi parte favorita Fue este escenario Me encanta Bueno no sé Si sea escenario Pero Tiene cara de escenario Ahora vamos a ir para afuera A ver que más nos encontramos Ok Y ahora vamos a probar El nuevo minijuego Que La gran pregunta es ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Si no me equivoco Está por aquí Ah Entendí Está por la playa Creo Ok Vamos a dar Vamos a dar un vistazo Ok Supongo yo que Ese tronco gigante Ahí estamos más cerca Así que A ver ¿Cómo sería esto? Ahí está Tiene un estilo de hasta El juego hasta la cima Pero está en curso Y tenemos que esperar mucho Así que bueno Vamos a esperar No sé Bailando Ok Después de esperar Dos mil años Ahora sí vamos a jugar Estoy súper ansiosa Para saber ¿Cómo es esto? Bueno Por aquí está como La interfaz De hasta la cima Tienen las mascotas Incluso Vean Así que bueno Solamente esperar A ver Bueno ya empezó Vamos A ver Ay no sé qué ¿Dónde me quedó? Ay Hace mucho no jugaba esto A ver Podemos saltar aquí No Como que casi me iba a caer Pero no A ver Un 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 Ay no da tiempo Ay menos mal lo que hay Menos mal Tiene los Checkpoints Si no no sé qué haría A ver A este Ay no estoy prestando No estoy prestando Atención de los emojis O sea la En las mascotas Bueno en fin Ahora Es en este ¿No? Sí es en este Puedo saltar aquí Ok Vamos bien Hasta ahora A ver Ay tengo que llegar a ese Tengo que llegar a ese Ay además que lo Pésima idea Saltar Bueno en fin Vamos como por el ¿Por dónde vamos? Bueno ahí sale Casi por la mitad No sé Ay no 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 Ufa Por poco caía Por poco caía Ok Ahora estamos No estoy ni prestando Atención a las mascotas Bueno en fin A ver Es que hablando Y jugando No soy muy buena En esto Así que ok Seguimos Aquí puedo saltar Aquí No Ay no Tiene que haber estado Un poco antes En fin Creo que estoy casi llegando A ver Quédate aquí Quédate aquí Ahora Vamos a ir aquí Es el mismo Ay no 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 Ay No tenía ninguno cerca Ok Ahora unicornio No mejor Como que yo me quedo aquí ¿No? Porque Porque sí Ahora Es Sarigüeya Ok Sarigüeya No está la sarigüeya Ay Hay una Hay una Listo Ahora ¿Cuánto falta Para llegar a esto? Creo que estamos cerca Estamos cerquísima Ahora que Este Ay Horrito rinco Perrie el horrito rinco Ok ya Foco Foco Este Dragón Dragón Espero llegar aquí Al checkway A esto A ver Uy ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Casi Llegó Casi Llegó O sea Estuve a esto Estuve a esto Tan poquito De llegar Oye ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Ok No sé qué pasó Pero estuve a esto De llegar Pero bueno El juego Está súper divertido Me encanta Hace mucho No jugaba Hasta la cima Y bueno Creo que eso sería Todo de la nueva actualización Espero que les haya gustado Este video Si es así No olviden dejar su like Y suscribirse Para no perderse Sobre nada De PKXD Sin nada más que decir Chau 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 chau